Perdón, perdón. Pero si vos pedís que prendan los aires, Jorge... No, perdón. Voy a decir algo. La grieta de la temperatura es igual que... se divide exactamente igual que la trivia de los viernes. Sí, sí, sí. Sí, este lado para... Pero tengo que reconocer que hoy está un poco caluroso. ¿Qué querés que te diga? No sé, Agustín. Bueno, vamos, vamos. A nuestras convicciones. Vamos a hablar de Belgrano. Finalmente esta tarde llegó la confirmación del club de la venta de Pablo Vegetti, que ya está en Río de Janeiro, que llegó hoy al mediodía, que todavía no fue presentado oficialmente en el Vasco de la Gama, pero le vamos a mostrar la comunicación escueta que hace el club con un palito para Pablo Vegetti. Fíjense, esto publicaba esta tarde Belgrano. El club Belgrano hace oficial la transferencia de Pablo Vegetti al Vasco de la Gama. Vamos a subrayar esto. La operación se concretó por pedido expreso del futbolista. Y tiene que ver con lo que le contábamos ayer. Hubo una discusión fuerte, elevada, entre Pablo Vegetti y los dirigentes, que no querían que se fuera. Elevó la temperatura. Dijo, quiero irme sí o sí. Bueno, y lo publica Belgrano, que si no hubiese sucedido eso, estaría además un poquito en la comunicación esta frase, esta línea. Expresa, expreso pedido del futbolista. Bueno, ¿cómo lo va a reemplazar Belgrano? Tiene un millón cien mil dólares. Puede buscar muy buenos jugadores. Bueno, le vamos a presentar el delantero que va a brochar en las próximas horas. Viene de jugar en Chile, pero no es chileno, es argentino. Un apellido conocido le decíamos, Paserini. Lucas Paserini, delantero, se lo presentamos. Tiene 29 años, nació en Formosa y una extensa trayectoria. Quilmes, Comunicaciones, Estudiantes de la Plata, Tigre. En Sarmiento, en Junín, compartió equipo con Guillermo Farré, cuando era jugador en los últimos cartuchos de su carrera. Después pasó por Paraguay, estuvo en Guaraní, Palestino de Chile, Cruz Azul de México, Necaxa de ese mismo país, San Luis de México. Y viene de Unión La Calera. Vamos a repasar algunos goles de este delantero. Un centro delantero, mide 1,89. En esta última temporada, lleva 7, o hizo 7 goles. Es el goleador del equipo y uno de los máximos goleadores del torneo chileno. Es alto, rápido, va muy bien con el cuerpo. Fíjense el repertorio que tiene. Se mueve muy bien en el área. Es quizás un poquito más estático que Pablo Vegetti. Se planta bien en el punto del penal. Pero bueno, es una linda alternativa. Seguramente, Begrano no se retire del mercado de pases y siga buscando otro centro delantero. Orsini, el cordobés que está jugando en Boca, también es uno de los apuntados por la dirigencia. Y hablando de Begrano... Le hizo un gol clave a Talleres, que lo dejó afuera de... No, en la pre-libertadores. ¿La pre-libertadores? Cuando estaba en Palestino, no, no hizo un gol. Lo busqué. En la pre-libertadores empató acá y perdió 2 a 1 allá. No, no, no hizo goles. ¿No hizo goles? ¿Estás seguro? Sí, 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 lo estuve buscando. Precisamente porque en el 2019, cuando Talleres pierde la pre-libertadores, después de ganarle a San Pablo en la primera instancia, pierde en Chile. Era el nuevo titular de ese equipo. Fue titular los dos partidos, pero no marcó goles. Hablando de Begrano, en Copa Argentina, dentro de un ratito, 21 a 15, enfrenta a Craipole, en Junín. Fíjense la formación que pone Guillermo Farré, sin Pablo Bojete, por supuesto, y con muchas novedades. Vicentini va a ser el arquero. Pachelo es un juvenil que firmó el primer contrato en febrero, como cuatro, Rebo, en Atroilo, Diarte, Longo en la mitad de la cancha, Ulises Sánchez, Rojas, Marín, el chileno, que va a debutar con las 10 en la espalda, y en la delantera, Ibrahim Esar y Daniel Barrea, el chico de las inferiores, son los 11 de Begrano, que dentro de un ratito van a jugar contra un equipo. Hay que hacer la aclaración de la cuarta categoría del fútbol argentino. Ok.